El acompañamiento de los padres es fundamental en la educación de los hijos, sobre todo ahora que están en casa debido a la pandemia, aseguró la abogada de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. En este caso, pues lo más recomendable, verdad, es que obviamente sean los padres desde el seno del hogar que transmitan estos valores con el ejemplo. Porque recordemos, pues, que los modelos de crianza son los que imperan y al final la costumbre es la que nos hace seres con valores o seres con antivalores. Entonces, en este sentido, si los padres tenemos valores y procuramos transmitírselos a diario, a cada instante, verdad, a nuestros hijos, pues, tendemos ciudadanos con valores bien arraigados y sobre todo una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. En este sentido, la educación en valores debe de ser un aprendizaje diario y debe de ser practicado con respuestas y actitudes que los padres tengan frente a diferentes situaciones que se presenten en el día a día. Se debe también fomentar los valores en casa y la comunicación asertiva, dijo Carla Nicaragua. Nada más que la transmisión, verdad, de reglas, de conductas y actitudes que llevan a los niños a una comprensión de conceptos como la tolerancia, la paz, el respeto mutuo, los derechos humanos, la honestidad, la sinceridad y la comunicación asertiva. Es decir, que si analizamos este concepto, nos damos cuenta que no es posible que desde una aula de clase con 45 minutos que le pueden estar enseñando a nuestros hijos de convivencia y civismo sea suficiente para que los niños se apropien y hagan suyos y sobre todo pongan en práctica estos conceptos. ¿Qué te quiere decir esto? Que entonces la educación en valores es algo que debe de ser fomentado desde el hogar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.